Empecé a leer esto y dije, bueno, qué tal si se puede comprar unas acciones en la bolsa, así como explorando el tema. Y siendo estudiante de Ingeniería, me fui y compré unas accioncitas de un banco local en Venezuela. Tú me veías en la Facultad de Ingeniería con el periódico, porque el Internet no era la herramienta en ese momento que tuve mucha guía con la sección de Economía. Parecía un jugador de caballo. Tuve la suerte en ese momento que la acción subió mucho y yo dije, wow, bueno, esto es una maravilla, esto es muy fácil. Yo sé que estoy perdiendo mi tiempo estudiando Ingeniería y siempre le dije a mis amigos, me voy de Ingeniería y me voy a dedicar a la bolsa. Entonces, sin saber lo que estaba haciendo, obviamente, ni a qué me enfrentaba. Decidí estudiar Administración porque era una carrera que se daba de noche y en el día podía dedicarme a estudiar más el tema de los mercados y estas cosas. La primera vez que vi esta analogía, que de hecho ni es mía, la estudié cuando estaba estudiando el CMT, que es la designación de análisis técnico, y específicamente estaba estudiando la historia de Charles Dow y Edward Jones. Ellos vivían en Nueva York, todo está alrededor de pura agua, y observaban el mar también, como el resto. Y ellos, en una explicación de la teoría de Dow, cuando trataban de explicar el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo, hablaban sobre el largo plazo es como la marea del mar. Las olas, cuando llegan al mar, pueden ocurrir por acción del viento en la costa, pero también puede venir porque haya una tormenta o un fenómeno 300 kilómetros más adentro, y genera lo que llaman un suelo, que es un desplazamiento del agua que viaja y cuando llega a la costa, a niveles menos profundos en el mar, genera un oleaje espectacular. Entonces, ese mediano plazo es como el suelo, y el corto plazo, bueno, es la ola que tienes ahí en la costa. Bueno, los mercados financieros funcionan muy similares. El mercado, en línea general, es un sistema dinámico, vivo, al que hay que respetar, y eventualmente hay ciertos momentos donde se generan, por ejemplo, suel, que es que puede haber un impacto de algo, una noticia, la acción de un banco central, cualquier cosa que puede generar unas condiciones para que haya un oleaje, y luego, pues, bueno, tienes el tema de las olas, es el movimiento que buscan los traders. Venezuela ha sido un país commodity durante toda su vida, explotando un solo activo, que es el petróleo, y hemos sufrido constantemente shocks externos producto de esas, unas políticas económicas horribles, erradas, ustedes ya saben todo ese tema, y al final el modelo obviamente colapsa, el precio del petróleo cae, y bueno, que ha hecho que muchos venezolanos, ha sido la ola migratoria más grande registrada en nuestro país. Caracas, el gobierno lo mantiene como una especie de burbuja, o sea, aquí todavía hay condiciones que son mucho más favorables de las que tiene el interior del país. Hemos tenido matices, el 2017 para mí fue uno de los peores años de Venezuela, hubo aquí protestas estudiantiles, mataron a más de 250 estudiantes, un desabastecimiento horroroso. Seguimos teniendo el problema inflacionario, aquí hay una dolarización de facto, pero ya no hay la escasez que eventualmente había, hay unas condiciones de, digamos, una tensa calma, otra actividad, hay una desigualdad que se ha hecho extrema. Otros venezolanos que han aprendido a convivir en medio de esta situación, y tienen sus negocios o emprendimientos, y se han readaptado, reinventado, haciendo cosas. Yo entiendo que el mensaje que se envía afuera es como que realmente no puedes vivir en Venezuela. En mi opinión, ha mejorado este último año, estos últimos años y medio, un poco las condiciones de abastecimiento, de vida. ¿Qué veo yo grave que ha ocurrido en este tiempo? Una pérdida de capital humano, una destrucción del aparato educativo. Entonces, tienes un país extremo. Yo le digo a Venezuela, extremistán. Sobreestimamos el tema de la ganancia y subestimamos muchísimo el tema del riesgo. Y el riesgo, probablemente la ecuación tiene que ser al revés. Tenemos que sobreestimar todo el tema del riesgo, la cara del riesgo. Es decir, entrar con un approach muy sólido desde el punto de vista de entender los riesgos, y que la ganancia sea la que nos sorprenda. Pero lo que suele ocurrir es al revés. Entramos con una expectativa muy grande en la ganancia, con lo cual podemos tenerla. Pero lo que termina sorprendiendo a la mayoría de los traders es el riesgo. Debemos entrar al mercado con una idea muy clara de los riesgos que estamos corriendo y a lo que nos exponemos. Y eso es algo que no está pasando. Hemos visto múltiples ejemplos en los días recientes, incluso. Y en estas aplicaciones, por ejemplo, que prácticamente están gamificadas. Es decir, hacen de la inversión un juego, como un juego de tal. Yo he visto las aplicaciones, está todo orientado a la ganancia, a lo que puedes ganar, a lo que puedes hacer. Pero no hay, los mecanismos de gestión de riesgo de este tipo de cosas son prácticamente inexistentes. Los mercados para mí son un tema muy delicado, no son un juego. Como tienen un profundo vínculo emocional, tienen la posibilidad real de impactar la vida de la gente, positiva y negativamente. Gracias por ver el video.